Llegó la manada, es la manada de la Zeta, Zeta De lunes a viernes por las tardes, con la manada se formó la fiesta, la fiesta Llegó la manada, es la manada de la Zeta, Zeta Se quedaron con tus tardes, casi que bebé Yaniel, ahora la comienza completa Llegó la manada, es la manada de la Zeta, Zeta Zeta, 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 noventa y tres, es la que es Ellos tienen la receta, no la viste venir El Cacique, Bebé Maldonado y Yaniel